Lo último en Noticias Caracol. 7.53, lo último se da en Mocoa, Putumayo, en donde avanza un consejo de seguridad por la muerte de al menos 18 personas en medio de enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Juan Andrés Beltrán, ¿qué se sabe de estas muertes? Buenas noches, pues el alcalde del municipio de Puerto Guzmán, Edinson Mora, habló con Noticias Caracol y explicó que ayer en la vereda Las Delicias, zona rural del municipio, se presentó un fuerte enfrentamiento entre la disidencia Carolina Ramírez y los comandos de frontera, dejando un saldo preliminar de 18 personas muertas, presuntamente integrantes de esos grupos armados. Esto dijo el mandatario. Un combate entre estos dos grupos y el resultado de eso quedan 18 personas muertas que la misma comunidad fue a recogerlas y las llevó al sitio del cementerio de la inspección de José María, de la vereda José María. A esta hora, tropas del ejército y autoridades judiciales se movilizan hacia esa zona del país para realizar los respectivos levantamientos, mientras el mandatario le pidió al alto comisionado para la paz que medie para que cese la violencia en esa zona del país. Otras 19 familias salieron desplazadas del lugar. Desde la sala de redacción, Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol.